Pago de la patente certificado de servicios técnicos administrativos por parte del Cuerpo de Bomberos y certificados médicos del solicitante son los requisitos básicos que solicita la Dirección de Higiene del municipio de Loja para emitir los permisos de funcionamiento para los locales comerciales. A decir de Vinicio Luz Uriaga, jefe de salud municipal, una vez que se presenta esta documentación se cumple con las inspecciones. Se chequea que todos los documentos estén en regla, aparte de los ya enunciados, tienen que llenar el formulario número 2 y también lo que es la cartola para emisión de permiso de funcionamiento. En cumplir con la revisión de la documentación y las inspecciones no se demoran más allá de una semana. Esto depende de que la persona interesada cumpla con todos los requisitos personales y las garantías necesarias que debe cumplir el establecimiento. El tiempo estipulado es en el transcurso de la semana, pero si es que las personas tienen observaciones con el momento que se hace la inspección, si tienen que cumplir algunas observaciones en la parte sanitaria en cuanto a infraestructura de local o alguna cosa, se le da un paso prudente, obviamente conversando con el dueño en el transcurso de dos o tres semanas o siguientes. Cabe destacar que cuando se trata de locales para consumo de bebidas alcohólicas, ya sean bares o discotecas, requiere de otros requisitos como plan de contingencia para control de incendios, factibilidad, entre otras normativas que se solicita con la finalidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía.